Jóvenes y señoritas de cuarto año de secundaria del Colegio San Juan Bosco, bienvenidos a la clase de comunicación. Bienvenidos también a los jóvenes que nos acompañan aquí en las clases. En este momento vamos a hacer un tema de ortografía, que es confusión ortográfica en expresiones similares. Es el título de nuestra clase. En el libro del área ustedes tienen esta pequeña historieta, ¿cierto? Por eso les hice abrir. Libro de Corefo, área 149, la página. Ustedes tienen esta pequeña historieta. Vamos a leerla con la participación de ustedes. En primer lugar a Joey. Le voy a pedir que lea la primera viñeta, va a leer Joey. La segunda viñeta, joven Percy, la segunda viñeta. La tercera viñeta, el joven Patrick, ¿ya? Y la cuarta viñeta nuevamente es el joven Percy, ¿no? Pero vamos a hacer participar a un compañero más. Carlos Arroyo está también. ¿Está bien, Carlos? La cuarta viñeta lee usted, joven. Por favor, iniciamos la lectura. Analiza la información. Si no publico esto, cualquiera lo hará. No tome fotos. Ahora publico esto y todo lo demás. También debe ser tolerante y respetuoso. Bueno, gracias a fotos. Aparte, darás una disculpa a vos en tus redes sociales. Muy bien. Muchísimas gracias. Aquí estamos viendo diferentes situaciones que tengan que ver bastante con lo que hemos hablado en las lecturas, con lo que es el uso de las redes sociales o el uso del internet, ¿sí? Estábamos viendo esa temática en las lecturas. Ahora, vamos a ver que hay una palabra resaltada en la primera viñeta. La palabra es sino. Esa palabra es uno de los casos de la confusión ortográfica. ¿Por qué? Porque hay otra palabra similar al escribir. Porque se escribe junto. Algunas veces escribimos juntas y otras veces escribimos separados. Pregunto, señorita Kiara Porras, ¿tú recuerdas cuándo escribo sino separado? ¿Cuál es la regla de la palabra sino separado? ¿Cuándo lo escribo así? A ver, si alguien recuerda. A ver, Kiara, dime, dime lo que piensas. No, a mí no me acuerdo. Ya, muy bien. A ver, otro compañero o compañera. Estoy mirando las cámaras para ver quién quiere participar. Mejor de negación. A ver, Mara me dice cuando es una negación. En este caso, dice, si no publico esto, cualquiera lo hará. Si bien es cierto, ¿ya? Si bien es cierto, Sara Díaz, si bien es cierto sí sin tilde es una condición, pero no es un adverbio de negación. Entonces, a partir de ahí yo recuerdo la regla. Si no voy a escribirlo separado, ¿cuándo es una condición? Cuando indica condición. ¿Cierto? Ahí lo voy a escribir separado. ¿Y cuándo lo haré junto? Vamos a repasar la regla en un momento. Ahora, tenemos dos palabras que están subrayadas. Observa, dice, las palabras que están subrayadas. ¿Están empleadas de forma correcta? A ver, observen en su libro ustedes y los que no en la pantalla. La palabra demás está subrayada y la palabra aparte está subrayada. ¿Están escritas correctamente esas palabras o deberían estar separadas? Pregunto, solo es esa la pregunta que tienen que responder. Ahora publico esto y todo lo demás. está mal escrito. ¿Está mal escrito? ¿Está mal escrito? Dice Azra. ¿Cuál? ¿Está bien? ¿Está bien? Dice Nicolás. Es separado porque él está haciendo referencia a cantidad y no a personas. Debería ir de más. Perdón. Ahora publico esto y lo demás. Ajá. Azra dice, está, ¿verdad? Y este, Azri dice que está haciendo referencia a cantidad, ¿cierto? Eso dice, Azri. Dime, Nicol, tú me dices que está bien escrito. ¿Por qué dices que está bien escrito, Nicol? Porque hace referencia como a algo, a lo mal resto. Y todo lo demás. Y todo el resto. Y todo el resto. Ahora publico esto y todo el resto. Ya. Esa es la posición de su compañera. ¿Y qué sucede con aparte? ¿Está escrito correctamente? ¿O está mal? Eh, sí. Sí, está correcto. ¿Por qué, Sara? Dime. ¿Por qué me dices que está correcto? Está correcto. Cuando es corta es hablando de un tema separado, digamos. A ver, por separado o después, no sé cómo explica lo mismo. Es sinónimo. Pero cuando hablamos también de aparte, separado es a, aparte, separado es una fracción, algo. Ah, una fracción o un grupo, ¿cierto? A una fracción. Cuando es separado se refiere a un grupo, a un poco. A eso te refieres, ¿cierto, Sara? Para Sara dice que es correcto. Van a hacer la, 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 ya. En el caso de Sara está correcta y me está dando una explicación lógica. Nicole también. Vamos a repasar las reglas y ustedes me van a decir si es correcto o incorrecto después. Con seguridad, el resto, aparte de Sara y Nicole. Pero vamos a empezar con el caso de adónde, chicos. Hay tres formas de escribir. Por eso dice confusión en palabras similares. Tres formas de escribir adónde. Junto y separado. Con tilde y sin tilde. Ahora, el primero es muy fácil. Porque ustedes dicen, ah, eso se utiliza para hacer interrogaciones o exclamaciones. Cuando se pone tilde, entonces es para hacer una interrogación o una exclamación. Como por ejemplo, está ahí, ¿no? ¿A dónde será la actividad? ¿No? Eso es una interrogación. Estás preguntando y de hecho va a ser con tilde. Pero, si yo interrobo o exclamo, sí o sí lo voy a hacer junto, ¿ya? No se olvide. Aparte de tener tilde, va a ir junto. Ahora, separado. Voy a escribirlo separado cuando delante de la expresión no hay un antecedente. ¿Y recuerdan ustedes qué es el antecedente? El antecedente es un sustantivo. Ejemplo, llegué a donde me dijeron. Delante de esta expresión, a dónde, hay un verbo. No hay un sustantivo. O sea, no hay un antecedente. Por lo tanto, esa expresión debe ir separado. Y, punto es lo contrario, pues. Voy a escribir junto la palabra donde cuando tiene un antecedente. ¿Qué quiere decir? Cuando hay la presencia de un sustantivo. ¿Ves? Veo el ejemplo. Esto es el sustantivo. Esto es el sustantivo. La palabra sitio es el sustantivo. El sitio a donde voy queda lejos. ¿Cómo sé que debo escribirlo junto a la palabra donde? Porque delante hay un sustantivo. Pregunto. ¿Se encontró la diferencia? ¿Comprendieron la diferencia? No puedo ver si Cindy me está escuchando o está sintiendo la cabeza porque su cámara está apagada. Pedro también. Prendan la cámara. Ahora sí puedo ver si por lo menos se están moviendo su ojito o su cachete y me están entendiendo. Por favor. ¿Ya? Listo. Ahí es un momento. Poco a la reclame. Ok. No te preocupes. Representable siempre. ¿Ya, Cindy? No te olvides. Una vez más, en resumen. ¿A dónde contilde es para preguntar o exclamar? Y se escribe junto. ¿A dónde separado no tiene antecedente delante? Y a dónde junto si presenta un antecedente delante. ¿Y qué es un antecedente? Un sustantivo. Vamos con el caso de si no. ¿Ya? ¿Cuándo voy a escribir separado la palabra si no? Cuando la expresión presenta una condición. Ejemplo. Si no tiene esa posibilidad, puede ayudarnos con su presencia. Si no tiene esa posibilidad, ¿ves? La condición. Si no tiene, puede ayudar con su presencia. Yo puedo decir una expresión que tenga que ver, ¿no? Si no prendes tu cámara, no puedo verte, pues, ¿ves? La condición es que tu cámara esté prendida. Porque si no prendes, no te puedo ver. Ahí lo escribo separado. Cuando tú presentas una condición en la expresión. ¿Y cuándo va a ir junto? Va a ir junto cuando funciona como nexo adversativo. Ah, Miss Katy está hablando de las oraciones compuestas por coordinación adversativa. Por supuesto. De eso estoy hablando. No solo es recolección de juguetes, sino también de víveres. ¿Ves? Aquí está funcionando como nexo adversativo. No está como una condición. Si no está funcionando como un nexo entre dos proposiciones coordinadas adversativas. Pregunto, hijos. ¿Se entendió? Muy bien. Gracias, Katia. ¿Me está entendiendo? Katia, Mara, Percy, ¿me están entendiendo? Liz, avanza. El caso de mediodía. ¿Cuándo lo voy a escribir separado? Mediodía. ¿Qué, Miss? ¿Qué? ¿Se escribía separado? Yo siempre lo escribía junto. Ahora vas a saber que no siempre lo escribes junto. Voy a escribir junto. A ver, vamos aquí a la parte inferior primero. Voy a escribirlo junto cuando se refiere a las doce del mediodía. O sea, a las doce del día. La actividad será el sábado al mediodía, dijo. Ah, me estoy diciendo el sábado a las doce va a ser la actividad. Esa hora van a jugar. O voy a decir, vamos a decir, Heidi, le dice a Mara, ¿no? Heidi, vienes a mi casa mañana al mediodía, le dice Heidi. ¿A qué hora le está invitando? A las doce, a almorzar, le está invitando a Heidi, a Mara. Mara, ya sabes, ¿ah? Te está invitando ahí. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Ahí lo escribo junto. Cuando me refiero a las doce. Voy a escribirlo separado cuando me refiero a una parte del día. Por ejemplo, vamos a decir, Katia estudió mediodía antes del examen de matemática. Estoy diciendo, Katia estudió toda la mañana o toda la tarde. O estudió un par de horas en la tarde. A eso me refiero. Katia estudió mediodía para el examen. Estoy hablando de una fracción. Ahí lo voy a escribir separado cuando me refiero ya a un tiempo, no a las doce. Avanzamos. Afuera, fuera o fuera de. A ver, estos dos términos, afuera y fuera, significa hacia el exterior. A ver, digo. Sí, Cindy le dice a Olenka, te espero fuera del colegio. ¿Qué le está diciendo? Te espero al exterior, ¿no? ¿Ya? Pero si diga, a ver, vamos a decir, Pedro, afuera del estadio, afuera del estadio, estaban vendiendo pues unos polos que no me llamaban para nada la atención, dice este Pedro, ¿no? Afuera del estadio, en la parte exterior. Ahí. Pero ¿y cuándo escribo? Fuera de. Indica que lo expresado no está incluido en lo que se dice después. Ejemplo. Fuera de lo que pensamos, la actividad nos unió como institución educativa. Voy a utilizar la expresión fuera de cuando voy a decir dos cosas separadas o voy a mencionar dos temas distintos en una misma conversación, en una misma expresión, en un mismo diálogo. Ahí utilizo el fuera de o fuera del. Pasamos al siguiente caso. De más. A ver, el que estaba en la pantalla, el que estaba en el ejercicio y de esto me tienen que responder. A ver, ¿cuándo escribo de más separado? De más separado, cuando puedo reemplazar por la expresión de sobra. No donemos lo que está de sobra en nuestra casa. ¿Ves? No donemos lo que está de más en nuestra casa. Simplemente puedo reemplazar por la expresión de sobra. ¿Está bien? Y voy a escribirlo junto cuando me refiero al resto o los otros. O lo otro. Eso es lo que me decía Nicole, ¿cierto, Nicole? Por lo demás, por lo otro. Les pedimos que esta Navidad sea un espacio para compartir. Es el caso que me estaba mencionando su compañera Nicole. Nicole, mis de más está bien escrito porque hace referencia al resto. ¿Cierto, Nicole? Eso me mencionaste cuando te pregunté si era correcto o incorrecto lo que estaba escrito. Una vez más, de más voy a escribir junto cuando es sinónimo puedo reemplazar por el resto o por lo otro. ¿Ya? Y voy a escribirlo separado cuando puedo reemplazar o es sinónimo de sobra. ¿Está bien? ¿Se entendió, jóvenes, señoritas? Muy bien. Ahí veo que algunos sí me están entendiendo. Asienten. Eso es. Excelente. ¿Y dónde está el caso de aparte? A ver, voy a explicar aparte. No está en la pantalla. Voy a retroceder entonces a la viñeta que ustedes tienen en el libro. ¿Cuándo escribo aparte? Sara Díaz lo explicó bien. Voy a escribir aparte juntos cuando es referido a un espacio. Cuando es referido a una situación o a un motivo. Repito, repito, situación, a un hecho, a un motivo o a un lugar o espacio. Ahí voy a escribir la palabra aparte junto. Y voy a escribir aparte, separado así, aparte, cuando es sinónimo de un grupo o de un poco o de una fracción. Ejemplo de separado, digo, aparte de los estudiantes de cuarto año de secundaria, no los puedo ver porque su cámara está apagada. ¿Qué estoy diciendo? A un poco de los estudiantes de, a una fracción de los estudiantes de cuarto año de secundaria, no los puedo ver. Ahí lo voy a escribir separado. ¿Está bien, chicos? Listo. A ver, con esta explicación de cada uno de los casos de las palabras similares, de las expresiones similares, vamos a ir al libro de actividades, a la página 182. ¿Ya? Libro de Corefo, actividades 182. Vamos a resolver los casos que tenemos allí de palabras similares. Vamos a empezar con el ejercicio 1. Ya, mientras ustedes se ubican en su libro, y yo les comparto también, voy a despedir a nuestros amigos de YouTube. Gracias por acompañar a los estudiantes de San Juan Bosco en este tema. Nos vemos el día de mañana con un nuevo tema. ¿Ya? Hasta la próxima, chicos.